En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que la gracia de Dios, que nos invita a caminar en la confianza de la fe, esté con ustedes. Del Evangelio según San Mateo. Se presentó a Jesús un alto jefe y postrándose ante él le dijo, Señor, mi hija acaba de morir, pero ven a imponerle tu mano y vivirá. Jesús se levantó y lo siguió con sus discípulos. Entonces se le acercó por detrás una mujer que padecía de hemorragias desde hacía doce años y le tocó los flecos de su manto pensando, con solo tocar su manto quedaré sana. Jesús se dio vuelta y al verla le dijo, Ten confianza, hija, tu fe te ha salvado. Y desde ese instante la mujer quedó sana. Al llegar a la casa del jefe, Jesús vio a los que tocaban música fúnebre y a la gente que gritaba y les dijo, Retírense, la niña no está muerta sino que duerme. Y se reían de él. Cuando hicieron salir a la gente, él entró, la tomó de la mano y ella se levantó. Y esta noticia se divulgó por aquella región. Somos invitados, como la mujer borraiza, como la familia de la niña que parecía muerta pero solo dormía, a caminar en la confianza. Creerle a Dios significa fiarse de su palabra, de sus promesas, de que él siempre está atento para satisfacer nuestras diversas necesidades. Pidámosle al Señor desde el comienzo de esta semana que siempre nosotros podamos ser consolados por las palabras de Jesús. Ten confianza. Si crees en Dios, fíate también en lo que yo te prometo. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que le bendiga aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.